bueno ahora chicos todo como están aquí va y gordo comentando estoy con un nuevo vídeo empiezo la serie mejor dicho de fifa 14 gana carrera mi jugador es el primer gameplay que ha comentado que está mi jugador va y gordo representó lo que es luis argentino en la posición delantero central lo hice creador y lo metí en el equipo en el breccia calcio en equipo de la serie b de italia y bueno como dije recién el primer gameplay comentado que estoy haciendo quiero seguir quiero subir esto no va me metí en youtube más que nada por tema de hobby para ver cómo es un poco la vida de los youtubers y bueno más que nada quería subir esto había subido algo de nba 214 que tenía unos problemas con el tema de los controles así que tengo que configurar nuevamente y cuando lo haga ya voy a poder volver a subir vídeos de eso y en esto van a estar comentado ya que lo había que subido no están no estaban hechos y bueno le vamos a dar avanzar bueno mi canal es va y gordo principalmente tengo no como dije tenía subido nba 2k 14 ahora voy a empezar a subir a 15 y me gustaría también jugar a minecraft a pesar de que no soy muy bueno en esto bueno este es el primer partido amistoso que tenemos no sabemos si nos vamos a quedar o no que tenemos mensajitos las expectativas del club a ver cuáles son las expectativas vamos a verlas de meter 5 goles 10 por ciento de eficacia 5 asistencias y una calificación de 6 puntos para o superior perfecto no es gran cosa que nos están pidiendo vamos observar perfecto perfecto vamos a darle juego al partido este es el amistoso vamos a tratar de hacer lo mejor posible si el entrenador no nos quiere pedir a préstamo sésamo préstamo sésamo cualquier cosa dije si no quiere mandar a préstamo bueno vamos adelante como esta camiseta y bueno a seguir vamos a manejar a mi jugador por algo sería esto a pesar de que me gusta manejar mejor a mí vamos que arranque quiero arrancar perfecto arrancamos por el partido vamos 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 es el camino A ver, a ver, a ver. Vamos. Quizá después te... Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y bueno, chico, quiere que les comente. Arranqué en YouTube ahora. Muy nuevo. Ojalá... Ahora sí, yo continuo. Bueno, ojalá se me den. Como hoy les contaba, lo hice todo por hobby para ver cómo era la vida acá. Si veo que me va bien, voy a seguir haciendo. Si no, seguiré subiendo cosas por hobby. A pesar de que esto no, obviamente, es una gran responsabilidad. A ver si mi compañía me pasa en alguna pelota. Estoy acá con un hill corriendo. Ahí están hablando de mí. Bueno, para lo que quieran saber, tengo Twitter. El Twitter es ByGordo14. Así que si quieren, lo pueden seguir para seguir más las novedades de esto. No me gustó el pase, pero bueno, entró. Vamos, 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 vamos. Está muy malo, es muy malo el centro. Ten, 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 ten. A ver. Tiro libre para aquí, para nosotros, perfecto. Vamos a bajito, tranquilo, bien. Posición adelantada, vamos, compañero. Este más atento. Tengo el volumen medio alto para escucharlo yo, pero creo que en el video se está escuchando bien. Ah, para lo que sepan, tuve que crearme un nuevo modo de carrera porque había grabado dos videos de estos, pero por problemas entre el audio y el sonido del juego. Se me cortaba muchas veces la voz en el momento que yo estaba hablando. Casi le metemos un gol, casi me hace una asistencia. Me cago en la asistencia, digamos. Vamos a pedir la pelota acá. No me la... Pele. Rote gol. Palomo lo dijo, horrible. Así que bueno, vamos adelante. La idea que tengo en el canal es subir un video por día. No calculo que más porque se me dificulta por la conexión que tengo a internet. Pero si veo que vengo bien, o si en el día me subió bien, calculo que habrá otros videitos. Sí, 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 sí. Casi, 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 casi. Van 27 minutos de primer tiempo. 0-0. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. No. A ver. No dice nada, jueves. Hacedor había apretado el botón. Por favor, pegale más rápido. Pégale. Pégale, corta el arquero. Vamos a presionar, vamos a presionar, vamos a presionar para ganar la pelota. Bien, bien, bien. Buena presión, buena presión. Vamos, bien, bien, presión, buena presión. Buena presión, compañero. Tengo un subo. Ah, casi, no puedo entrar. Vamos que lo podemos ganar. Vamos. Estoy cuando los partí a mi, todos usiéndolos. Para no cortar nada, ¿no? Para que ustedes vean todo. Pégale, arco. Gol. 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 Lindo gol. Vamos a continuar bien. Grossi. Gracias, mira. Yo tengo un compañero de una primaria. Primaria que se llamaba Grossi. Que era apellido Grossi. Vamos a seguir. Recuperamos acá la pelota. Bien. Pasamos ahí. Muy bien. Bien ahí. Recibimos. Ah, me... Tiene un resorte, mejor en la... Bien ahí, tirándonos al piso, recuperando, pero... A presionar. Bien ahí, vamos, 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 vamos. Mira, mira, mira acá, mira acá, mira acá cómo fue. No fue solito. No hay nadie en el área para cabecera y se me ha ido a derecho. A ver, a tirar un centro. Qué lindo centro. Qué voraz. Qué lindo centro que tiré. Qué golazo. Toma, amigo, hacémelo al Gold League. Qué buen centro. Eso no lo tenía fe porque era de él. Bueno. 42 minutos, 2 a 0. La verdad. Vino partido. Y acá recuperamos. Creo que está en una dificultad profesional esto, si mal no recuerdo. Después del partido voy a chequearlo. ¿Quiere una otra asistencia? ¡Sontoso! ¡Uuuuuh! ¡Qué lindo! En el corner. No pude, no pude, no pude. El árbitro. Ahí sí podemos recuperarla. Bien. Ah, me rebotó la pelota. Ah. Ah. Vamos. Oh. Qué sorete. Bueno. Terminó el primer tiempo. Ganamos 2 a 0. Goldegrosi y Skaglia. A Skaglia le metimos muy linda asistencia. Vamos a avanzar. Avancemos. A ver. Avanzar. Ahí. Ametamos la A. Y renueve el partido. 8.3 tiene mi jugador. Bastante bien, eh. Para hacer el primer partido. Y tener medias 63 o 65. No recuerdo bien cuánto era. Bien. Qué lindo recupero. Bien va y gordo. Vamos. ¡Uuuuh! Lo mató. No llego, no llego. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Bien. Voy a pasar aquí en otras. Vamos. Mira acá, compañero. Estoy solo abierto. mira acá, mira acá, bien toma ahí que me comen triangulación y en pedo, vamos a hacer ahí una pared vamos ahora recuperamos estoy pensando, si calculo que lo voy a hacer, termino de grabar este video y me pongo a grabar, a arrancar la serie en minecraft, pero como no soy bueno, la voy a jugar igual y quizás haya algunas muchas muertes ridículas que seguramente me van a pasar tirame al centro así que vamos a tener esto si no posible, voy a ver no, obviamente voy a grabarla hoy pero si alcanzo a subirla, la subiré y si no, se subirá mañana a primera hora de la mañana vamos, pásenla bien ahí, bien, 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 dale, dale estoy acá abierto estoy acá abierto, estoy acá abierto que golazo como voy a herrar eso como voy a herrar se me enteraron los cables del micro ahí está como voy a herrar eso mírame compañero mírame, mírame, mírame que recuperamos uuuh si no me pulsa, amarillo se me fue la mano uuuh mi me pulsa elante uuuh es super roja se me va se me va a lasik a ver quién entra Budel bien muy bien, muy bien, muy bien va el gordo del breche amonestado y mira que es solo mmm casi casi 72 minutos el partido sigue 2 a 0 no podemos meter otro gol y la hinchada creo que corrí ah me corto bien el pass corto bien el pass que lujito que tiramos ahí eh ya había ido ya había ido oh, me mató me mató ten 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 Vamos que lo recuperamos bien ahí Buena recuperación 86 minutos, ya termina el partido Partido tranqui amistoso, 2 a 0 Pero no tengo la posibilidad de asistir a un jugador, un compañero Lo que es el objetivo, ¿no? De ayudar al equipo, en este caso ascender a la Serie A La primera división del fútbol italiano Yo me tiré sin querer recién No lo quise Y se va Coletti nomás Chau Coletti Y Olivera, adentro Cambio ese para que entere, para que se haya bañado Para que haya las duchas Y bueno, vamos a seguir acá A ver, a ver, a ver Y bueno, termino el partido Ganamos partido amistoso Siguiente 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 Y siguiente Con el set de bajada Chau Matador, nos vemos Y bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video de hoy El próximo video Seguramente va a ser El partido ese que sigue Este partidito Y bueno, espero que les haya gustado Cualquier cosa Comentan, una sugerencia Crítica Total Todo viene bien Bueno, estamos viendo esto en un buen rato Chau chau ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Gracias.